Por el mundo espero, yo soy buen amigo Gracias a mis tres, mi seré camino, vos soy buen amigo De los hombres asociados, todos mis besos, parecen perritos Ha traído a mis tres, bien agarridos, y para que sepan todos en equipo A que me caminan, yo como familia, así yo lo miro Como soy gente del rancho, tengo mi volaje, no sé de las tardes Como tengo mis amigos, como hay enemigos, que quieren pasarme Me van a ir agotando, como su rato, me dejo por los sitios Me miran patriando, ando trabajando, con su beneficio Ha traído a mis flé, bien agarridos, y para que sepan todos en equipo A que me caminan, yo como familia, así yo lo miro No, 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 no